La nacionalidad española por residencia consiste básicamente en tener el derecho a ser ciudadano español por el tiempo de residencia legal y continuada que hemos tenido en el territorio español. Frecuentemente, pues, tengo muchas dudas de clientes que nos consultan sobre cuál es el tiempo realmente requerido para poder iniciar el proceso de solicitud de la nacionalidad española. Por regla general, lo que establece el Código Civil Español es que se necesitan 10 años de residencia legal y continuada en España para poder aplicar a la nacionalidad española. Aún así, existen casos que con un periodo de residencia aún más reducido, como es el caso de los países iberoamericanos en los que se encuentran República Dominicana, Venezuela, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, entre otros, que con tan solo dos años de residencia legal y continuada pueden tener el derecho a aplicar a la nacionalidad española en el territorio español. Yo soy Ney Vito Lentino, abogada experta en extranjería y migración en España, y hoy vengo a comentarles sobre cómo se adquiere la nacionalidad española por residencia en caso, y eso supuesto, que vivas en el territorio español y te encuentres de manera regular. Es una información muy importante si estás pensando obtener el tan codiciado pasaporte europeo español. Según lo que establece el Código Civil Español para obtener el derecho a la concesión de la nacionalidad española por residencia, pues se requiere que este dure mínimo 10 años de residencia legal y continuada en España. Serán suficientes, pues, 5 años para las personas que han obtenido la condición de refugiado, y 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipina, Guinea Ecuatorial, o Portugal, o los cefardíes. Es decir, que si yo soy nacional de Perú, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, y en este caso vivo, y tengo residencia legal en España, a los 2 años de tener residencia legal y continuada, es decir, que no me he ausentado más de 3 meses por un año en el territorio español, voy a poder aplicar a tener ese derecho a la solicitud de la nacionalidad española, esté casada o no con un ciudadano español. Con lo cual, es por mi residencia, por yo tener una residencia legal y continuada en España, se me da ese derecho a obtener la nacionalidad española. Viendo, pues, los plazos que se establecen en algunos casos, hay una sección para un año para que puedan aplicar a la nacionalidad española a las personas que se encuentran en los siguientes supuestos. Ya sea porque usted nazca en el territorio español, pues también tendrá el derecho a aplicar a la nacionalidad española, pero al año de residir en territorio español. También las personas que estén sujetas a la parte de la potestad, porque han hecho una guardia y custodia, y este acogimiento, pues, te da el derecho, si quien te ha hecho esa tutela ha sido un español, también podrás aplicar al año a la nacionalidad española. Las personas que se casen con un ciudadano español, al año de residencia legal y continuada, también pueden aplicar a la nacionalidad española. Hay otros casos, como el caso de una viuda o un viudo español o española. Si en la muerte del cónyuge, pues, no existe ninguna separación, y esa persona ya tenía residencia en territorio español, aún falleciendo el ciudadano español, usted puede tener el derecho a la nacionalidad española. Y, por último, quienes nazcan fuera de España, pero que sean madre o padre de una persona que originariamente fuera español. Es decir, en este caso, aplican si su padre, su madre o su abuelo es originariamente español, usted tiene el derecho también a aplicar a la nacionalidad española al año. En ese sentido, quiero destacar que muchas personas creen que la nacionalidad española se puede solicitar por matrimonio con español y española. Recuerden que acabo de decir que las personas que están casados con un español y una española al año pueden solicitar el plazo reducido de la nacionalidad española. Pero vamos a aclarar exactamente a qué se requiere con ese plazo. No es que el ciudadano español le da el derecho a la nacionalidad española. No. Lo que sucede es que al usted aplicar a la nacionalidad española, puede solicitarlo porque tiene esa relación con ese español, un matrimonio inscrito, y ha vivido un año. Entonces, en este caso, no es el español que le da la nacionalidad española, sino es lo que le otorga por usted estar casado con ellos es la reducción de plazo para usted aplicar al año. Eso puede entender que la nacionalidad española no se puede solicitar por ser cónyuge de un español, sino por residir un año y en matrimonio encontrarse inscrito en el territorio español. El hecho de ser cónyuge de un español lo que beneficia va a ser en el tiempo que se lleve de residencia en el territorio español, es decir, que podrá solicitar al año de esa residencia legal y continuada. Otra duda frecuente es, al ser pareja de hecho, esas parejas que existen, que no tienen hijos en común, que no hay matrimonio, que se inscriben en el extranjero, o que conviven. En estos casos, nos preguntan si ellos también tienen el derecho a solicitar a la nacionalidad española al llevar un año de residencia en el territorio español. La respuesta es no. El hecho de que usted tenga una unión con un español permite el acceso a la tarjeta de residencia, que en este caso va a ser una residencia de familiar comunitario por cinco años, pero no significa que bajo ese supuesto usted va a tener el derecho a la nacionalidad española al año de residencia legal y continuada en el territorio español, como es el caso de las personas que se casan con españoles, donde se le aplica la reducción de plazo. Quienes tengan la tarjeta de familiar comunitario por ser pareja de un español o de una española, pues se verán obligados a solicitar a la nacionalidad española por residencia dependiendo la nacionalidad que posean. Voy a poner un ejemplo. Si usted es dominicano y tiene una pareja de hecho con un ciudadano español y reside en España, usted va a poder solicitar a la nacionalidad a los dos años de residencia legal y continuada, porque usted es pareja de hecho, porque ha convivido con él dos años, porque ya se le dio ese derecho a la tarjeta de residencia. Pero si usted fuera estadounidense, vive en España, lleva dos años con ese español o esa española, para usted aplicar a la nacionalidad española va a tener que esperar 10 años, porque lo que hemos dicho al principio del podcast, usted si es de un país iberoamericano, es cuando aplica la reducción de plazo de dos años. En este caso, no entra el país de los Estados Unidos para poder aplicar a esa reducción de plazo, con lo cual se va a el régimen general de 10 años. En cambio, si usted es colombiano, venezolano, dominicano, ecuatoriano, peruano, puede a los dos años de residencia legal y continuada aplicar a esa nacionalidad española. Como ya hemos detallado, siempre que se tenga una residencia legal y continuada en España, si solicitamos la nacionalidad española por residencia, como es ese supuesto en el que estamos hablando. De acuerdo con esto, las situaciones de estancia no constituyen una autorización válida para adquirir la nacionalidad española. En consecuencia, ese tiempo de estancia no computa efectos de adquisición de la nacionalidad española, dejando solo como válidas efectos de adquisición las situaciones de residencia. Esto es para los estudiantes. Los estudiantes que entran a España no aplican a la nacionalidad española porque tienen una estancia de estudio, no tienen residencia. Tendrán que cambiar ese supuesto de estancia a residencia para que puedan adquirir el derecho a aplicar a la nacionalidad española. Si tienes más dudas, recuerda que puedes hacer tu consulta web gratuita en tolentinoabogados.com consulta web gratuita todos los días de la semana. Vamos a poder resolver tus dudas migratorias con relación a España. No olvides compartir este podcast con algún amigo que le pueda interesar. Soy Neivito Lentino. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de migración para España. Hasta luego.